Autoridades y prestadores de servicios de Cancún iniciaron los preparativos para recibir una nueva temporada de Spring Break. Jane García, directora de Turismo Municipal, explicó que espera que para la última semana del mes de febrero comiencen a llegar los primeros grupos de estudiantes de Estados Unidos y Canadá. El gobierno tiene previstas acciones conjuntas que permiten una mejor atención a este. Subrayó que para garantizar seguridad y tranquilidad de los visitantes representa la mejor promoción que se puede dar de Cancún y así mantenerlo como el principal destino turístico de México y América Latina, tal como lo confirman las últimas cifras del Aeropuerto Internacional de Cancún.